hola en este vídeo les voy a explicar cómo se va a ejecutar un proyecto aprender a crecer una vez que esté aprobado por el empresario y el equipo creado entonces el trabajo va a comenzar eso es a partir del paso 3 de la metodología aprender a crecer en este tercer paso el equipo del proyecto determina la ejecución del proyecto asignando la división interna de tareas básicamente es ahora tiempo de definir quién va a hacer qué cosa es como un proyecto normal que se asignan responsabilidades en el mismo proyecto y la gente está tratando de aprovechar al máximo su tiempo para no perder tiempo sentada en grandes discusiones hemos visto que en muchas empresas hace falta alguien por ejemplo que hasta está haciendo una búsqueda internet que está compilando datos de clientes entonces una buena práctica es que en el equipo del proyecto se integre un becario un practicante estudiante que apoya al equipo de trabajo porque la gente del equipo de trabajo normalmente tiene que seguir con sus tareas normales del trabajo en ese sentido en un becario practicante puede ser una buena buena buen recurso para apoyar el equipo de proyecto importante es que el equipo de proyecto se reúne regularmente por ejemplo definir un día en la semana el jueves en la tarde el viernes en la mañana hemos visto que equipos que no trabajan regularmente pierden fácilmente el hilo del proyecto también es importante en esta ejecución del proyecto que el facilitador o coach no hace el trabajo para el equipo porque puede ser que el equipo no avanza bien entonces el coach se ve en el rol de un consultor tradicional y él o ella hace el trabajo no debe ser así el coach apoya el equipo para que el mismo equipo supera también problemas conflictos que pueden surgir entonces este trabajo del equipo también es un aprendizaje para el equipo como superar problemas como organizarse como avanzar entonces el coach es solamente la la persona que está apoyando ese proceso en el siguiente paso la el equipo de proyecto está presentando al empresario sus soluciones y que recomendamos que el equipo de proyecto tendría que reunirse con el empresario por lo menos cada dos semanas cada dos semanas o informarle cada dos semanas donde está el proyecto para que se tomen también las decisiones necesarias y entonces el equipo está preparando la solución un análisis de mercado y está proponiendo por ejemplo de cuáles cuáles son los nuevos productos que vamos a lanzar los nuevos productos que vamos a lanzar en el mercado que como hemos definido los partners para exportar o otras cosas entre los distintos pasos que se desarrollan en la misma empresa definimos normalmente cuatro workshops de intercambio entre las empresas en el primer workshop los equipos de las empresas presentan sus proyectos y es importante que los equipos presentan los proyectos y no los consultores y no los empresarios porque los equipos así aprenden también presentar su proyecto puede ser presente el empresario el coach pero no hace falta en todos los casos en el segundo workshop ya estamos haciendo un mercado de conocimiento una sesión de posters donde los grupos de las empresas normalmente preparan un gran cartel un gran poster con su estructura de proyecto para presentar a dónde han llegado qué es la metodología de trabajo estos posters sirven también para informar a la gente en la misma empresa que hay un proyecto muchas empresas ponen este poster en la cantina en el comedor o en alguna parte donde la gente lo ve entonces ahí se puede empezar una discusión qué estás haciendo cómo puedes hacerlo se puede hacer sugerencias entonces se puede haber una visibilidad una participación de la misma gente en ese sentido en el tercer workshop ya se van presentando las soluciones que cada proyecto ha tomado y normalmente nos concentramos para no perder demasiado tiempo en un o dos puntos principales logros principales en cuanto al tema de objetivos de negocio y uno o dos logros principales en cuanto a los objetivos de aprendizaje pero también hablamos qué son las dificultades que se presentaron y cómo se han superado entonces es muy importante que las mismas empresas se abren y discuten los mismos problemas que tienen entre ellos para hacerlo muchas veces hacemos las reuniones los workshops directamente en una de las empresas entonces rotamos por las empresas entonces empresas invitan y también demuestran un poco lo que están haciendo en ese proceso de aprender a crecer entonces en el último paso se están evaluando los resultados obtenidos para los objetivos de negocio no está tan difícil porque si hemos definido de lanzar cinco nuevos productos entonces podemos medir si estamos conformes hemos llegado o hemos solamente lanzado tres productos o hemos ideado un nuevo servicio o no hemos ideado entonces medir los resultados de negocio no es muy difícil medir los resultados de aprendizaje quizás es un poco más difícil ahí estamos comparando la matriz de competencia del inicio del proyecto con la matriz de competencia del fin del proyecto para ver qué diferencia hay entonces qué Pedro ha aprendido cómo ha mejorado sus competencias Celia en ese sentido entonces queda muy visible cómo hemos mejorado nuestras competencias aparte tenemos dos cuestionarios un cuestionario para el empresario y un cuestionario para el equipo ahí preguntamos al empresario qué ha cambiado en su empresa con el proyecto Aprender a Crecer ha mejorado la comunicación interna usted ha podido delegar más usted ha podido liberarse de algunas tareas entonces preguntamos al equipo también cómo ha mejorado sus competencias cómo ha cambiado la comunicación interna usted ha aprendido de trabajar mejor en equipo entonces hay un cuestionario bien estructurado y a base de este cuestionario las empresas también pueden ver lo que ha cambiado en cuanto a su situación inicial para mejorar su situación competitiva entonces el proyecto tiene una repercusión sobre los objetivos de negocio y tiene una repercusión sobre las capacidades de competir idealmente los puntos flojos que hemos identificado en el diagnóstico al principio ya se han mejorado y convertido en puntos fuertes o por lo menos no en puntos que son débiles en ese sentido una vez realizado esta evaluación que normalmente hace el coach el facilitador del proyecto hay una reunión final en la cual todas las empresas exponen sus logros en el proyecto Aprender a Crecer muchas veces invitamos a otras empresas para que ellos también conozcan la metodología y las empresas que quieren pueden seguir en una nueva vuelta iniciar un nuevo proyecto Aprender a Crecer con otro equipo para utilizar estas experiencias en un proceso de crecimiento continuo con el fin de agilizar las empresas para competir les deseo mucho éxito en la aplicación de esta metodología por laавodología y el co-co-co-co-coo POR POR RIO POR RIO POR RIO POR RIO Gracias por ver el video.